COPE SEVILLA Estar informado ¿Qué hay de verdad en ello? Para ahondar sobre este tema Tenemos hoy el honor de contar con la presencia De la destacada cirujana plástica estética Y reparadora Doctora Ana Martínez Padilla De Aurea Clinic Sevilla Así que nada, doctora Martínez Padilla Un placer estar aquí con nosotros hoy Gracias por invitarme, es un honor estar aquí de nuevo Bueno, la verdad es que me acabo de quedar Un poco sorprendida con este encabezamiento Y con esta historia que vamos a contar Porque, doctora Martínez Padilla ¿Podría explicarnos un poquito mejor qué implica esto? Y sobre todo, ¿por qué es un asunto tan preocupante? Por supuesto, es que, a ver, los premios comprados Son reconocimiento otorgado a profesionales médicos Mediante pagos económicos A organizaciones o a plataformas Poco fiables, sin ningún respaldo oficial Ni de homologación Es decir, no es que te llamen y te digan ¿Quieres comprar este premio? No Sino que te llaman y te dicen Bueno, nos llaman a un montón de cirujanos plásticos Por ejemplo, a la vez, 10, 15, todo en una tirada Nos mandan un correo y nos dicen Mira, has sido seleccionado como el mejor cirujano plástico De rinoplastia de tal Puedes venir a recoger tu premio Lo único que, bueno, pues esto va a tener unos gastos de gestión De 14.000 euros Por supuesto, tú puedes pagarlos Nos mandan a todos Y ellos esperan, pues, que tú compres Y el que vende sabe lo que está vendiendo Y el que compra sabe lo que está comprando Y esta práctica en cirugía estética Pues es altamente preocupante Porque socava la integridad y la credibilidad De nuestra profesión Al centrar el foco de la profesionalidad En una cortina de humo Que no avala la capacidad del cirujano En absoluto Increíble Completamente increíble Bueno, podría ilustrarnos también Con un ejemplo De cómo este tipo de problemática Pues afecta a una especialidad Como, por ejemplo, puede ser La cirugía de rinoplastia En la que está usted precisamente especializada Y por eso me duele especialmente Porque, claro, imaginemos Que un cirujano Pues adquiere un premio De esta forma que os he explicado Al mejor cirujano de rinoplastia, ¿no? De una dudosa organización Que no sabemos Qué criterios tiene de selección En qué se ha basado Qué jurados ha pido para ese premio Quienes han sido el resto de aspirantes Nada Que nada tiene que ver Con la comunidad médica, ¿no? En este supuesto reconocimiento Pues los pacientes Pueden verse atraídos Y confiar en esa supuesta experiencia Y habilidad de cirujanos Sin embargo Pues desconocen Que este premio Fue adquirido de esta forma Fue comprado, ¿no? En el caso específico De la rinoplastia ultrasonica Que es una técnica Altamente especializada Pues esta falta de transparencia Pues puede resultar En consecuencias graves Para los pacientes Incluso pueden resultar En satisfactorios O incluso en complicaciones médicas Muy interesante, la verdad Muy interesante Y además Es peligroso Más agravado aún Con el uso actual De esas redes sociales Que hablábamos al principio Dígame en este caso, doctora ¿Cuál es el peligro real Que representaría Que los médicos Anuncien premios O esos títulos falsos En las redes sociales? Bueno, es que el paciente Aquí es totalmente vulnerable Anunciar premios O títulos falsos En redes sociales Pues presenta un grave peligro Tanto para los pacientes Como decía antes Como para la integridad De nuestra profesión, ¿no? Porque estas plataformas Pues son un medio poderoso De comunicación Se puede llegar a un grandísimo Número de personas Y cuando un médico Pues anuncia un premio falso Es que está creando Una imagen falsa De competencia y de experiencia Y además Es un desprestigio Para la especialidad Y lo que puede llevar A los pacientes A confiar en un profesional Que en realidad Pues a lo mejor No posee las habilidades necesarias Para realizar estos procedimientos En la forma en que te lo está vendiendo ¿No? De hecho, pues yo conozco Cirujanos plásticos Que el mismo día Que acaban la especialidad Ese mes Pues teniendo La mínima experiencia Como es lógico y normal Pues ya se han anunciado En redes sociales Como el mejor cirujano plástico De tal especialidad O de tal técnica Y esto Pues puede resultar En decisiones de tratamiento Erróneas O en resultados satisfactorios Incluso en poner riego La salud y la seguridad Y aunque no fuera así Aunque tú seas magnífico Demuéstralo Tú no puedes engañar al paciente Con algo que no es real ¿No? Y además Pues esto Al final Se va a acabar regaliendo Y va a socavar La confianza del público En la integridad De la profesión médica ¿No? En esa dignidad Que todos tendríamos que sentir En su conjunto Y esto afecta negativamente A todos los profesionales Éticos y competentes Que trabajan diligentemente Para brindar la atención de calidad A sus pacientes Ya hemos dicho Que es preocupante Que es peligroso Pero ¿Qué medidas Considera usted Que deben tomarse Precisamente para combatir Este tipo de prácticas? Pues mira Es fundamental Que los pacientes Estén debidamente informados Que sean críticos Al elegir su cirujo anoplástico Y luego además Las autoridades sanitarias Y las asociaciones profesionales Deberían intensificar Sus esfuerzos Para regular y supervisar Estas actividades fraudulentas ¿No? En mi clínica En Aurea Clinic Por ejemplo Nos comprometemos A mantener Los maldados Estándares éticos Profesionales Estamos rechazando Cualquier tipo De premio comprado Priorizando siempre A seguridad El bienestar De los pacientes A nosotros Es que no nos interesa Esta imagen Ante los pacientes A nosotros La imagen Que nos interesa Es la que nosotros Propiamente Damos ante nuestros pacientes Gracias al trabajo diario Que hacemos A los resultados obtenidos Y luego pues Evidentemente Tenemos que estar respaldados Por algo que dé credibilidad No solo tu palabra Porque hoy en día Pues eso Pues al final Fíjate cómo está quedando Y en mi caso Pues yo Como cirujana plástica Estética y reparadora También pertenezco A la SESPRE Que es la sociedad española De cirugía plástica Reparadora y estética Es un organismo oficial A nivel nacional Soy miembro por ejemplo De la International Society De cirugía plástica y estética Estetic Plastic Surgery Soy miembro de la Rhinoplastic Society of Europe Miembro de la Asociación Española De cirugía estética y plástica Que son Los organismos Más importantes A los que se puede pertenecer Digamos en España Para esto Entre muchos otros Y por supuesto Pues son organizaciones oficiales A nivel nacional E internacional Y respaldadas Por más de 15 años De profesión Y por estas mismas instituciones Pues creo que cuentan conmigo Como formadora Por eso Para nuevas generaciones En muchos aspectos De la cirugía plástica Para formar a cirujanos A nivel europeo Entonces doctora Vamos a ir un poco A lo práctico Si yo por ejemplo Fuera un posible paciente De esa rinoplastia Ultrasonica Y me llega Por redes sociales Un médico especializado Y premiado ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo puedo comprobar Que pertenezca o no A estos organismos Que usted ha nombrado? Es muy interesante Comprobar que pertenezca A organismos Desde luego Pero sin embargo Esto no va a ser Lo único Que nos va a dar Información O sea Es lógico Que si nosotros Tenemos una persona Que puede tener Un año de experiencia No te puedo decir Que puede ser El mejor de Europa Es de lógica No de sentido común Es verdad que por redes sociales No te piden Ningún contraste De la información Que estás exponiendo Entonces El recurrir a estos organismos Es lo único Que te va a dar respaldo Y el intentar enterarte De la experiencia Que tiene la persona Es muy difícil Hoy en día Discriminar Cómo son estas cosas Pero por eso Es tan importante Que la gente comprenda Que cuando alguien Compra un premio O se dan premios No debería hacerse ¿No? No es algo ético Porque lo que estás comprando Es una publicidad engañosa Al respecto Entonces esta es la única forma Mirar en este tipo De registros Para saber si al menos Tu profesional es así o no Y hablar con él Y si tienes dudas Preguntarle específicamente Quién otorga este premio Cuáles son No hay ningún problema Hay que hablar claramente Con el paciente Y conocer su experiencia Su título Su homologación Si presenta Esto es infinitamente Más importante Que que te diga en redes sociales Soy el mejor cirujano De no sé qué Simplemente investigar un poquito Que tampoco es complicado Hoy en día Nos encanta lo de investigar En redes sociales Cualquier cosa Así que esto también Hay que hacerlo Doctora Martínez Padilla Creo que queda bastante claro Que no debemos fiarnos Como hemos dicho De todo lo que encontramos En internet Muchísimo menos En un tema tan serio Como es nuestra salud Que nos estamos jugando mucho Si nuestros oyentes Quisen ponerse en contacto Con usted por ejemplo ¿Dónde podrían encontrarla? Bueno pues nosotros Ahora mismo Estamos en Auria Clinic En Castilleja de la Cuesta Para mí sería genial Poder atender a cualquier persona De forma individualizada Poder despejar su duda Al respecto Y desde luego Poder compartir con ellos Si lo precisan Esta perspectiva Sobre los premios Comprados en medicina Algo tan peligroso ¿No? Y brindar la información Sobre las técnicas Que ellos necesiten Respaldar como digo Por mi experiencia Y por las sociedades Como digo Que pertenezco Y que van a dar Pues que lo que estoy diciendo Es así ¿No? No está No viene de ninguna bomba De húmedo De humo Que ha contado algo Queriendo hacer publicidad En años Además algo Que mucha gente no sabe Así que está muy bien Contarlo Que eso existe Y que hay que intentar evitarlo Aurea Clínic En Castilleja de la Cuesta Genial Doctora Martínez Parilla Ha sido un honor Tratar este tema Tan interesante con usted Además que nos ha aclarado Muchas dudas Muchísimas gracias Por compartir Su perspectiva Sobre los premios Comprados en medicina Y por brindarnos Sobre toda esa información Sobre la rinoplasia Ultrasonica Y su compromiso Con la ética Y con la excelencia profesional El placer ha sido mío